¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Joutube? ¿Qué te pasó, Diovis? ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Joutube? Ahora sí chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal amigos Después de tanto tiempo, he vuelto Entonces, vamos chicos, primero que todo Aclarar por qué no subía video Lastimosamente entré Ay, como que lastimosamente O sea que, lastimosamente entré a la universidad Y para ti es lástima LOL Ok Pues gracias a Dios, entré a la universidad Entonces, el tiempo Se me hizo muy corto Chicos, entonces no podía Hacer videos, ni sorteos, nada Lo que yo hacía podía ya El tiempo mío era ya muy corto Entonces, decidí como que cortar Esta línea por un tiempo A ver, ahora que ya salí de vacación A ver si logro Como que Hacer una agenda, ¿sí? De subir videos Y esas cosas Así que estaré realizando la agenda Ya después que entre A la universidad Entonces, ahora que estoy de vacación Estaré con ustedes Ahora estaré subiendo videos Cada día chicos Espero que me apoyen Estaré haciendo sorteos Estaré otra vez en Clash Royale Y pues, también haciendo unos retos Y lo nuevo que va a entrar a mi canal Son videoblogs Espero que ustedes apoyen este Estos videoblogs Grandemente Porque de verdad Necesito como que De su parte También para que uno pueda Crecer Y bueno Pero, pero en realidad Sí, hice videos chicos Pero, lamentablemente Estaba en la universidad Y pues, quisimos Con los compañeros Hacer un video Pero Salió un poco Mal Salió malísimo Pero bueno Quise hacer la intro Allá, pero Miren Por qué salió todo mal Bueno chicos Como vieron El video fue Un saludo De toda la escena Y vamos a hacer Un reto En cual te van a pedir Un selfie Con alguna desconocida Alguna chica De hoy aquí De toda la escena Así que Vamos a cumplir Con este reto Hoy Bueno chicos Como vieron El video fue Un desastre Totalmente Un desastre Porque no se escuchaba Nada de lo que decía Pero yo les traduzco Lo que decía Porque era El intro Del inicio De un nuevo video Que iba a hacer Y decía esto Hola que tal amigos De youtube Esto es un nuevo video Da 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 Aquí con los amigos De la universidad Consistía en un reto De que mis amigos Se iban a tomar Una selfie Con alguna desconocida O sea Con alguna persona De ahí De la universidad Que no conocía Entonces Esto fue lo que pasó Mire Oh my god Bueno En fin Eso fue Lo que pasó Si les gustó El video Por favor Apoyen con un like Chicos Esto es un nuevo Pues un nuevo video Es un nuevo comienzo Que estaré dando Ya el paso Desde ahora Para empezar El 2018 Firme con ustedes Así que amigos Apoyen grandemente Aquí dejo mis redes sociales Para que me sigan Y por favor Si eres nuevo Suscríbete a mi canal Para que Este pendiente De los juegos De Clash Royale Y retos Y videoblog Que estaré haciendo Así que ya saben chicos Hasta la próxima Bye bye